¿Kevin? ¿Por qué estás aquí y no en el show de autos con Rook? ¡Caíste! ¿Y cómo es Kevin Levin? Ay, es el peor. Se cree muy rudo y malo. ¡No puede ser! ¡Te gusta! ¡Te gusta Kevin! ¡Ay, qué ridículo! ¡Desearías estar sentado bajo un árbol con él! ¡I-D-E-S-A-R-L-O! ¡Oh, por favor! ¡Kevin Levin nunca en un millón de años! ¿Kevin? ¿Qué pasó, compañeros? ¿Cómo escapaste del proyector? Tu amor me trajo de vuelta. ¿Qué? ¡Te engañé! ¡Estás enamorada de Kevin Levin! ¿Por qué no lo admites? ¡No!